Jueces 4 Y cuando llegue al capítulo 4 Quisiera ir Al verso 1 Y voy a leer hasta que Dios me pare Amén Esto se pone bueno Más bueno de lo que está La palabra del Rey de Reyes En Jueces del capítulo 4 El verso 1 Se lee En el poderoso nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y las empoderadas dicen Amén Después de la muerte De Aho Los hijos de Israel volvieron a ser los malos Ante los ojos de Jehová Y Jehová lo vendió En mano De Jabín Rey de Canán El cual reinó en Azor Y el capitán del ejército Se llamaba Ayúdenme Hombre Hombre raro eso El cual habitaba No serían de mí No serían de mí Ayúdenme En esa palabra Entonces Los hijos de Israel Clamaron a Jehová Porque aquel Tenía 900 carros Errados Y había Y había Oprimido Con crueldad A los hijos de Israel Por 20 años Oye esto La columna tan preparada Ay 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 Esto explota Yo Gobernaba Y esto es lo que a mí Me mete en problema Gobernaba Ay Dios mío Yo Yo Me voy a meter en problema Ay Ustedes no están preparados Para esto En esta noche Ustedes Tranquilos Espérense En aquel tiempo A Israel Espérense Que ahí Hubo una falta Dice una mujer Alguien dijo Con nombre Una mujer Débora Pero y le van a seguir Dando rango Profetiza Mujer De De lápido Y acotumbraba A sentarse Bajo la palmera Había un árbol Con el nombre De Hasta una mata No Hasta un árbol Le pusían El nombre De ella Entre Rama Y Betel En el monte De Ifraín Y los hijos De Israel Subían A ella Pero espérense Que yo lea El texto A juicio Déjame leer Más para abajo Porque yo no quiero Seguir leyendo En esa porción El verso El verso Ocho Rápidamente Barran Le respondió Si tú fueres Conmigo Yo iré Pero si tú no fueres Conmigo Levanta la mano Vamos a orar Rápidamente Padre en el nombre Que es Sobre todo Nombre Yo te pido Que derrame Tu gloria En este lugar De una forma Sorprendente Aquí están Las Empoderadas De este tiempo Todavía Quedan Déboras En este tiempo Y Señor Prometo Darte la gloria Y la honra Porque solamente A ti Te pertenece Y las Empoderadas Dicen Puedan Sentarse Le doy Gracias A Dios Por todos Los ángeles Que están En este lugar Al Presidente Y obispo Nacional Del concilio De iglesia De Dios Lo honramos Y le damos Gloria a Dios Por él Por él Y todos Los que Están Aquí Con el Permiso De ello Yo quisiera Hablarle Bajo el Título Quedará Una Empoderada Quedará Quedará Una Empoderada Y hay Algunas De ustedes Que Todavía Como que No están Seguros De lo que Estoy Diciendo Dile a la Persona Que Están A Título Y le Quedará Una Empoderada Yo quiero Dejarles Saber Algo A ustedes Dios Es un Dios De Orden Y Dios Se Mueve Contacto Y Dios No es Solamente Un Dios De Orden Sino Que Dios Es un Dios Responsable A su Palabra Dios Dice En el Salmo 115 Que Los cielos De los cielos Son de Jehová Pero La Tierra Le Ha Dado A los Hijos De Los Hombres Él No puede Hacer Nada En la Tierra Sin el Permiso De Un Hombre O De Una Mujer Sin el Permiso De Un Instrumento Que Lo Deje Trabajar En La Tierra Cuando Dios Iba 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 Salvar Un Remanente En el Tiempo De Noé Antes Del Diluvio Usó Un Hombre Porque Dios No puede Violar El Orden Que Él Ha Establecido Desde El Principio De Tratar De Salvar Al Mundo Sin Un Hombre O Un Instrumento Que Lo Deje Moverse A Través De Él Cuando Iba A Salvar El Remanente Usó Un Hombre Cuando Iba A Sacar El Pueblo De Israel Usó Un Hombre Llamado Moisés Que Fue Separado De Nacimiento Para Esta Tarea Para Entrar El Pueblo En La Tierra Prometida Cuando Se Cayeron Una Generación Completa Por Desobediencia En El Desierto Usó Un Hombre Llamado Josué Y Cuando Entraron En La Tierra Prometida La Palabra Explica Claramente Que El Pueblo Desobedeció Entró En Rebeldía Y Por Causa De Rebeldía Cayó En Cautiverio Porque Fue Contaminado Y Cuando Fue Contaminado Por El Pecado Toda Contaminación De Pecado Siempre Lleva A Cautiverio Y Cuando Se Vieron En Cautiverio Clamaron A Dios Y Dios Usó Un Hombre Ay Alma Mío Usted No Me Están Entendiendo Dije Usó Un Hombre No Me Mire Serio Que Él Levantó Jueces Dice La Palabra Y Usó Un Hombre Por El Nombre De Otoniel Que Fue El Primer Juez De Israel Y Dice La Palabra Que El Pueblo Desobedeció De Nuevo Y Entraron En Cautiverio Entraron En Cautiverio Y Clamaron De Nuevo Y Cuando Clamaron Dios Trajo Conquista A Través De Un Ay Ya Me Están Entendiendo Y El Pueblo Como Si No Entendiera Que Estuviera Haciendo Se Contaminó De Nuevo Cayó En Cautiverio Clamaron De Nuevo Y Dios Usó Un Hombre Primero Usó A Otoniel Ese Fue El Primer Juez Segundo Usó A Jehú Tercer Usó A Sangal Hombre Tras Hombre Tras Hombre Tras Hombre Desde El Comienzo De La Creación Dios Usaba Hombre Tras Hombre Para Hacer El Trabajo De Dios Sin Embargo Ay Ustedes No Me Dios Dios Vio Que El Pueblo Cayó De Nuevo En Contaminación Cayó Por Causa De Contaminación En Cautiverio Y por Causa Del Cautiverio Clamó Por La Creordad Del Rey Si será Y Clamando A Dios Porque Porque Dios Es Movido Por El Clamor De Su Pueblo Ay Alma Mía Ustedes No Me Están Entendiendo Iglesia Yo Dije Si tú Óyeme Si tú No Lo Puedes Hacer Con Oración Nada Lo Puede Hacer Mujer De Dios Déjame Decirte Eso De Nuevo Si la Oración No Lo Puede Hacer No Existe Nada En El Mundo Que Lo Pueda Hacer La Oración Es El Alma Más Poderosa Que Existe En La Tierra Si Tú Te Atreves A Orar Nada Es Imposible El Cielo Se Para Con El Clamor Del Pueblo De Dios Tú No Sabe Lo Que Va Pasar En Tu Casa Mientras Tú Estás Clamando Aquí Mujer De Dios Yo Dije Tú No Sabe Lo Que Va A Pasar En Tu Casa Mientras Tú Estás Aquí Levantando La Voz Porque Si Si La Oración No Lo Puede Hacer Nada Lo Lo Puede Hacer Y Dice La Palabra Que El Pueblo Clamó Alguien Diga Clamó Alguien Diga Clamó Y Cuando Clamó Manuel Algo Pasó En El Cielo Se Paró Y El Padre Miró Hacia La Tierra Y Empezó A Buscar Su Primera Opción Como Siempre Ay Usted No Me Están Entendiendo El Empezó A Buscar Un Hombre Y Viendo Que Ningún Hombre Se Quería Levantar Ay Alma Mía Dijo Como Ningún Hombre Se Quiere Levantar Entonces Miró A Una Mujer Ay Usted No Me Está Entendiendo Como Ningún Como Ningún Hombre Lo Quiere Hacer El Trabajo El Miró A Una Mujer Ella No Era Muy Grande De Estatura Pero Era Un Gigante Por Dentro Ay Usted No Me Entendiendo Ella No Era Muy Grande Dice Solamente La Palabra Que En Aquel Tiempo Tú Sabes Cuántos Jueces Hubieron En Israel Oye Esto Hubieron 14 Jueces Y De Los 14 Solo Una Mujer Ay Usted No Me Está Entiendo Dije De Los 14 Solo Una Alguien Diga Una Porque Una Es Suficiente Ay Usted No Me Entiende No Yo Dije Una Ay Usted No Me Entiende Aquí No Está Esa Una Yo No Me Imagino Que Aquí Esa Una Pero Solamente Una Es Suficiente Para Tornar Una Nación Para Tornar Una Nación Por Completo Espérense Ustedes Me Tienen Que Dejar El Mensaje Y Dije La Palabra Óyeme Por Favor Y Dije La Palabra Que Habían 14 Jueces Y De Esos 14 Estaban Los Jueces Menores Y Mayores Los Jueces Menores Y Mayores Y Débora La Única Mujer Estaba Entre Los Jueces Macho Oye Esto Oye Esto Los Jueces Tenían La Asignación De Administrar Y Guerrial Por El Pueblo Era Dos Simple Asignaciones Ellos Administraban Al Pueblo Le Administraban La Ley Y Peleaban Por El Pueblo Sin Embargo De Todos Los Jueces Débora Es La Única Que No Solamente Lleva Dos Rangos Ella Lleva Tres Usted Gobernaba Tú No Me Est Entendiendo Tú No Me Est Entendiendo Óyeme Bien Mujer De Dios Débora Era Tan Peligrosa Que Ella Llevaba Tres Diferentes Rangos Ella Gobernaba Como Juez No Solamente Gobernaba Ella Era Profeta Y No Solamente Profeta Obispo Para Que Los Que No Sabían Y La Veían Sentadita Y Cualquiera Decía Ay Mira Esa Pobre Mujer Ahí Está En La Palmera Cuando Barrac Le dijo A ella Si tú No Vas Yo No Voy Ella Se levantó Y dijo Pues yo Iré Usted No Me Está Entendiendo Era Una Guerrera Tan Bien Ay Alma Mía Usted No Me Está Entendiendo Mujer De Dios Quedarán Guerreras En Este Lugar Mujer